Gracias, Presidente. Honorable Asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para posicionar nuestra visión como y con respecto de la conmemoración del Día del Ejército Mexicano, el cual se celebra por decreto presidencial desde 1950 a fin de evocar la creación de nuestro actual Instituto Armado. Como sabemos, el Ejército Mexicano es la institución conformada por las Fuerzas Militares Terrestres y Aéreas, encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado Mexicano, la paz nacional y a partir de 1969, sumó a sus responsabilidades el auxilio a la población civil en caso de desastres naturales. Dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, nuestro Ejército tiene una doble misión, defender la integridad, la independencia, la soberanía de la Nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. En caso de desastres, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Por lo anterior, para nuestro grupo parlamentario es necesario valorar el devenir del Ejército Mexicano en la vida democrática de nuestro país, ya que la historia de México no puede entenderse sin la de sus Fuerzas Armadas. El Ejército Mexicano ha sido un protagonista importante en nuestra Fundación como Nación Independiente. Por ejemplo, su intervención en la Guerra de Reforma y la Revolución fueron movimientos que dieron origen a nuestra actual composición política y social. Sin embargo, en fechas recientes, tanto legisladores como la ciudadanía en general, hemos estado inmersos en discusiones acerca de las tareas que desarrollan las Fuerzas Armadas Nacionales. En este sentido, queremos enfatizar que no estamos de acuerdo en que nuestro Ejército se encuentre realizando funciones de seguridad pública. Sin embargo, dadas las condiciones de seguridad adversas que han prevalecido durante los últimos años en nuestro país, el Ejército ha sido convocado por los gobiernos federales y estatales para salir a las calles a librar una batalla que no le corresponde. Esto debido a la incapacidad de las autoridades de brindar seguridad a sus gobernados, principalmente por la corrupción, donde permitieron que el crimen creciera y, en algunos casos, rebasara las instituciones creadas para ofrecer tranquilidad a los ciudadanos y garantizar sus derechos. Por esta razón, en encuentro social, consideramos que, a pesar de algunos casos aislados en los que se ha acusado a miembros de la milicia de vulnerar los derechos humanos de ciudadanos, los cuales condenamos y exigimos justicia para sus deudos, nuestro Ejército ha enfrentado medios de vacíos y confusión legal, el fortalecimiento de la seguridad pública de la Nación. En diversas ocasiones, la sociedad ha reconocido el sacrificio de los soldados caídos en el cumplimiento de su deber durante las misiones encomendadas para la seguridad pública, tareas que le son ajenas y que, en desarrollo de las mismas, están sujetos a la crítica y revisión permanente sobre la legalidad de las mismas. Por tal razón, aprovechamos esta tribuna para hacer un reconocimiento a los soldados que perdieron la vida desde que inició el combate frontal contra la delincuencia con el presidente Felipe Calderón, ya que su sacrificio fue con la intención de salvaguardar la seguridad de las familias mexicanas, dejando un profundo dolor en las propias. No obstante lo anterior, se debe reconocer que el Ejército es una de las instituciones que genera mayor confianza en la ciudadanía. Encuestas realizadas por la empresa Parametría revelan que el nivel de confianza de esta institución oscila entre el 52 y 75 por ciento en los últimos 15 años. En la última encuesta nacional de vivienda realizada por esta empresa, seis de cada diez mexicanos dijeron, estar de acuerdo con el Ejército, siga realizando tareas de seguridad en las calles y mostraron su confianza a la institución. Asimismo, se indica que una de las razones que provoca la confianza al Ejército en las labores de seguridad es el componente histórico, pues desde la enseñanza básica se difunden sus tareas relacionadas con la obligación de defender al país en caso de alguna guerra o intervención. Para concluir, queremos destacar el origen noble del Ejército mexicano, que no es otro sino defender la Constitución y a las leyes ordinarias, aunque no ignoramos que el enemigo que amenaza la seguridad nacional y que puede romper con la unión es la impunidad, la injusticia y la corrupción. En Encuentro Social estamos convencidos de que la mejor manera de brindar seguridad a la nación empieza en las aulas, en el desarrollo económico, la salud y la creación de empleos que la sociedad exige y demanda con todo derecho. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.